Música Muy bien, vamos a hablar el día de hoy acerca de las clases de energía En primer lugar tenemos la energía luminosa, ¿no? Que es aquella que va a provenir de los cuerpos que se les va a llamar fuentes Entre ellas tenemos el sol y tenemos las estrellas Luego tenemos la térmica, que es aquella que se le va a llamar calorífica Y es aquella que se va a transmitir en cuerpos que poseen diferentes temperaturas Luego tengo la mecánica, que se va a emplear para mover un cuerpo de un cuerpo a otro Este tipo de energía tiene una subdivisión en energía potencial Que es aquella energía que poseen los cuerpos pero que se encuentran en reposo Y la energía cinemática, que es aquella que poseen los cuerpos cuando están en movimiento Luego tengo la energía eléctrica, ¿ya? Que se va a producir por el movimiento de los electrones a través de un conductor Este conductor en este caso sería el cobre, ¿no? Luego tengo la energía química, tengo la energía nuclear La energía mario motriz que proviene de los mares La energía eólica que proviene de los vientos La energía hidráulica que proviene del agua, ¿sí? Y todo eso son las clases de energía que existen, ¿no? Cada una de ellas proviene de diferentes cuerpos y obviamente cumplen diferentes funciones Nos vemos Los líderes de hoy, mañana y para siempre